bueno tenemos esta figura tan bonita un cohete un cohete espacial entonces yo lo divido en tres partes esto es un como esto esto es un trapecio esto es un rectángulo y esto es un triángulo ¿qué medidas os tengo que dar para calcular esto? pues os tengo que dar esto, vamos a poner que mide 20 metros, pedazo cohete esto, que vamos a poner que mide 4 metros esto, que vamos a poner que mide 12 metros y esto que vamos a poner que mide 3 metros ¿me falta algo o no? si me falta me falta esto vamos a poner que si esto es 20, vamos a poner que esto es 16 por poner algo entonces yo tranquilito cojo triángulo pues tengo un triángulo que mide de base 16 y de altura 3 entonces el área es base por altura partido 2 24 metros cuadrados cojo el rectángulo la base es 16 y la altura es 12 el área es 16 por 12 que es 192 y el trapecio es base mayor 20 base menor 16 altura 4 la fórmula es base mayor más base menor por altura partido 2 esto sería 36 por 2 72 metros cuadrados entonces el área total de la figura es 24 más 192 más 72 288 metros cuadrados ¿a qué fase? la fórmula es la fórmula es 3 2 2 12 Gracias.